Música Hola que tal amigos como estan? Mi nombre es ChavixMX Y el dia de hoy vamos a hacerle un homenaje a Angeli Caragón Un homenaje a una mirada de mujer Pero no sin antes agradecerles de todo corazón De que otra vez de nueva cuenta se duplicaron más las vistas Muchísimas gracias de todo corazón por cada uno de ustedes Que me ve a través de sus diferentes aplicaciones y sistemas operativos Muchísimas gracias de todo corazón Por ello porque es muy gratificante saber que cuento con su apoyo Muchísimas gracias de todo corazón Y les mando un abrazo muy bien Pero miren, vamos a comenzar Miren, es una lástima antes de comenzar con el homenaje a Angeli Caragón Quiero hacer un énfasis con lo de Fuego Ardiente Miren, desafortunadamente la telenovela Para mi punto de vista ustedes sabían de antemano Que se acuerdan que yo les dije en videos anteriores Que Fuego Ardiente había algo para mi punto de vista Que no me latía del todo Bueno, pues ahora resulta de que ahora ya le van a dar cuello a mis suscriptores Eso se sabía de antemano Fíjense, les voy a decir por qué Miren, la falta de química con Mariana Torres, Carlos Ferro, Claudia Ramírez y José María de Tavira Quiero que sepan una cosa Para que un proyecto muy importante Nueva producción Nuevo en todos los sentidos Tiene que haber una química muy especial Con el protagonista, como lo comentaba En videos anteriores Pero, ¿qué pasó con Fuego Ardiente? No es tanto culpa del reparto, como se decía Aunque, y tiene que ver con Mariana Ochoa y Carlos Ferro Mis suscriptores, yo les tengo algo que comentar con esta situación Es lamentable que por el hecho de una persona en especial Le echen la culpa directamente a Carlos Ferro Yo no tengo nada en contra de Carlos Ferro Le mando un saludo muy enorme Pero, no sé, hubo una falta de química ahí Que haga un clic muy especial en Carlos Ferro y en Mariana Ochoa Mis suscriptores, quiero que esto es Mariana Ochoa, no, perdón, Mariana Torres Y eso le falló enormemente a la producción de Fuego Ardiente Independientemente de la panorámica De camarógrafo que tiene tan mal hecha Tan oscura Y vuelvo a insistir con estos nuevos formatos Mientras sigan en esa decisión de hacer formatos en alta definición La telenovela va a seguir teniendo esos mismos problemas Y va a seguir teniendo números regulares, bajos Se van a quedar en el nivel O sea, yo creo que la televisión debe de cambiar el concepto O ir directamente, como lo comentaba Ir directamente para atrás Para que la telenovela funcionara Yo creo que por ahí irían mejor las telenovelas Pero aquí Carlos Moreno nos aseguraba Que era un éxito Fuego Ardiente Pero ya vieron que no es así Háganmelo saber en el cajón de mis comentarios Porque es bien importante Que como televidentes Busquemos Qué fue lo que realmente Le falló a Fuego Ardiente Y yo les voy a decir una cosa Para mi punto de vista Yo se los comentaba No sé si lo recuerden Yo les comentaba Que Kuno Becker Para mi punto de vista Se veía muy exagerado Muy sobreactuada Su actuación Muy este No sé Como que le faltaba algo Muy en especial Como que todo le veía Pero menos de villano Fíjense Ese es el problema que tenía Kuno Becker Que se acuerdan En Primer Amor a Mil Por Hora Y en En esas facetas de joven que tenía Y en el personaje de César En Mujeres Engañadas Bueno Hagan de cuenta Y es lamentable que La telenovela nueva Por lo general Deben tener cuidado Al elegir El reparto Carlos Moreno Te lo digo sinceramente Cuando es un proyecto nuevo Cuando es una idea Completamente desde cero Debes de tener cuidado Al elegir el reparto Al elegir el concepto De la historia Al elegir La estructura De la cámara O sea Todo tiene que ver Un conjunto Busca un buen director De escena Para que te ayude A mejorar tu calidad De telenovela Porque si no Te va a seguir pasando Si Yo recuerdo Y ya se los comentaba En videos anteriores Del nombre del amor Que lo mismo me pasaba El nombre del amor Porque No hubo un momento De la telenovela Que No metiera música En la telenovela O le pusiera elementos Que estaban de más O elementos que estaban De menos Aquí Yo sentía Que definitivamente Y No iba para ninguna parte Fuego ardiente Y Eso pasó Lamentablemente Lo siento mucho Para Carlos Moreno Y para los Para todo el reparto De fuego ardiente Sin duda alguna Háganmelo saber Aquí En el cajón De mis comentarios Si les gustó Fuego ardiente Y que opinan En respecto De esta lamentable Situación Que está pasando Fuego ardiente En mis escritores Porque bien vale la pena Comentar Que estas cosas Suelen suceder Por malas decisiones Sinceramente Y creo que A comparación De estas nuevas Telenovelas Fíjense que Me di a la tarea De investigar Que es lo que Y que es lo que Realmente está pasando Con las telenovelas Nuevas Mis suscriptores Yo creo que En el siguiente video Voy a comentar eso Porque bien vale la pena Investigar Porque están Números tan regulares Números tan bajos Números que están Neutrales En ese sentido Números que están Muy por debajo Por Yo les voy a decir Por qué Y tiene que ver con esto La El televidente De ahora Ya no ve Televisión Las estrellas Eso que quede Bien en claro Televisa Imagen Televisión TV Azteca Ya no Ya no vemos Televisión tan fácil Ya nosotros Ya nosotros Escogemos Lo que queremos ver Y me incluyo En lo personal Porque definitivamente La televisión De ahora No No está gustando Para nada Aclarando para que No haya ningún problema De que Es la dura realidad Suele suceder De que cuando La televisión Se moderniza Y tratan de buscar Historias nuevas Esto pasa Porque no No hay una idea Que refresque a la pantalla Eso hay que tomarlo Muy en cuenta Pero miren Vamos a comenzar Con el homenaje A una mirada de mujer Angélica Aragón Angélica Aragón Que su nombre verdadero Es Angélica Espinoza Nació el 11 de julio De 1953 Y actualmente Tiene 61 años Es Es Hija De José Ángel Espinoza Perrosquilla Ella es De nacionalidad Mexicana Y la recordamos Como una estrella De cine Al lado de Keanu Reeves Ana Claudia Talancón En un paseo Por las nubes En 1995 Y la recordamos En el crimen Del padre Amaro En el 2002 Al lado de García Bernal Y Vanessa Bauche Para que la recordemos Con mucho cariño Aquí En Chavix MX Y que se merece Un homenaje Increidísima Angélica Aragón Pero ahora vamos a comenzar Con este pequeño homenaje A ella Y ella debuta En el año Fíjense Ella debuta En el año De 1980 Haciendo una pequeña Participación En la telenovela En la telenovela Sandra y Paulina Sí Posteriormente Se consagra En la Perdón En la telenovela La casa al final De la calle En el año De 1984 Y posteriormente Ya se le vino Sus buenos papeles En ese En ese mismo Inter De empezar Su carrera También Debuta En la telenovela De Principesa Pero ahorita Voy a nombrar Siete de sus mejores Para mi punto de vista De sus mejores Telenovelas Hasta este momento Que las recordamos Con mucho cariño Para Angélica Aragón Y en mi séptima posición Yo tengo una telenovela En el año De 1992 Protagonizada Por María Sorté Y Alfredo Adame Y me estoy refiriendo Al personaje De Chole En De Frente al Sol El personaje De Chole De Frente al Sol Se encuentra En mi séptima posición Porque creo Que la versatilidad De Angélica Aragón En toda su trayectoria Como artista Radica En que Ella tiene Una cierta Magia muy especial Que nos hace Verla De muchacha humilde De todas De todas las facetas Aunque yo siento Que en el papel De Chole Le quedaba Lo veía Un personaje menor A su trayectoria Artística Sin embargo Lo supo desenvolver Bastante bien El tema De entrada De Frente al Sol Mis suscriptores Interpretado por María Sorté Que le mando Un saludo Me parece Extraordinariamente La participación De todos los involucrados De Frente al Sol Y más allá Del puente En mi séptima posición Me parece Que es Una historia Que marcó La vida De Angélica Aragón Díganmelo A través de la línea De mis comentarios Si les gusta De Frente al Sol En el papel de Chole Porque creo Que se lo merece Verdaderamente Y fíjense Que hablando De De mi sexta posición Fíjense Que esta telenovela Como lo comentaba En el video De introducción Esta telenovela Está Está Bueno Está participando Edith González En el año De 1984 Y yo me refiero Al personaje De De Fernanda Montenegro En Principesa Principesa Se encuentra En mi sexta posición El personaje De Fernanda Montenegro Como Como nos hizo Recordar La época De los ochentas Cuando Cuando la telenovela Apenas estaba Estaba Despuntando El semillero De las grandes estrellas Que vemos ahora Y Principesa Es una de ellas Gracias Edith González Y Angeli Caragón Y a todos los involucrados Este personaje Para Angeli Caragón Representó Una época Muy maravillosa Y emblemática Para nosotros Gracias a la pluma De Eric Pond Y el productor De Juan Osorio En el año De 1990 Y me refiero Al personaje De Leonor Altamirano En Días y Luna Lo de Leonor Altamirano En Días y Luna Se encuentra En mi quinta posición Porque Yo tomo en cuenta Angeli Caragón En base A su evolución Como actriz Para refrescar La imagen Que tenía Angeli Caragón En el mundo Del melodrama Cabe recordar Que Días y Luna Fue Una joya En el contexto De que Grandes primeros actores Actores consagrados Actores que tenemos Que recordar Gabriela Roel Este Sergio Goyri En fin Un sinnúmero De grandes primeros actores Que tenía Días y Luna Gracias Juan Osorio Por hacer de Días y Luna Y Angeli Caragón También la incluyó Como protagonista Que de verdad Yo le agradezco Mucho a A Juan Osorio Que Días y Luna Y a Eric Bond Esta telenovela Resultó Bastante bien Y sin duda alguna Aquí en Chavix MX Recordamos Esa trayectoria Que tenía Días y Luna Háganmelo saber Aquí en el cajón De mis comentarios Si les gusta Días y Luna En mi quinta posición Ya En mi cuarta posición Estas cuatro mejores Personajes Para mi queridísima Angeli Caragón Este personaje Como consagró La carrera Y la inmortalizó Y la recordamos En este papel Y me refiero A Leonor Altamirano En la casa Al final de la calle La casa Al final de la calle Se me encuentra En mi cuarta posición Me parece que Leónor Altamirano En el año Del año De 1989 Que fue la casa Al final de la calle Angeli Caragón Nos muestra Que puede ser buena Puede ser villana Y puede tener Tiene unos matices Extraordinarios Angeli Caragón En cada uno De sus personajes Sin duda alguna Creo que la casa Al final de la calle Marcó Inmortalizó Y sabemos de antemano Que es muy buena Como actriz Sin duda alguna Angeli Caragón En la casa Al final de la calle Realmente se merece Eso y muchísimo más Angeli Caragón Háganme saber En el cajón De mis comentarios Si les gusta La casa Al final de la calle Ya Mis tres mejores Personajes Desde mi punto de vista Para Angeli Caragón Estos tres Primeros personajes Que para mi punto de vista Son de los mejores En mi tercera posición Hablando de De las tres mejores Esta mujer Que es Muy odiada En un papel de villana Que le quedó Como anillo al dedo Y yo me refiero Al personaje De Josefina Rosales En Cañaveral De pasiones Josefina Rosales En Cañaveral De pasiones Se me encuentra En mi tercera posición Porque Nos ha demostrado Angeli Caragón Su versatilidad De hacer papel de buena De hacer papel de villana Sabe hacer Unos personajes Emblemáticos Y este Este en particular Tiene Que es una villana Pero villana Pero con ganas Porque definitivamente Me parece Que es un buen personaje Para ella El hecho de hacer Un personaje Totalmente fuera De rompe todo el molde Y hace papel de villana A mi en lo personal Angeli Caragón En el papel Este de Josefina A mi me gusta mucho Que tiene Diferentes Donos Y es la mamá De Juan de Dios El mamá De Francisco Gatorno Aquí en cañaveral De pasiones Para mi punto de vista Cañaveral Ustedes saben Que es una de mis favoritas Para que tomemos Todos conciencia Acuérdense De los que no son suscriptores Si les gusta este video Le pueden oprimir Al botón Que está abajo de mi video Para que le opriman Y se suscriban Porque vamos Vamos de maravilla Y no se les olvide Que se los dejo Aquí en mi parte superior Para que Le opriman al botón Y se suscriban Y le opriman a la campanita Ya Dos nada más Dos nada más Que son emblemáticas Que son maravillosas Y voy a mencionar una En el año de 1985 Esta telenovela Para mi punto de vista En mi segunda posición En el año Como lo comentaba En la década de los 80 En 1985 Me refiero A un personaje Que nos marcó A todos La mayoría de los involucrados Aquí Y yo me refiero A un personaje Que interpretó ella Al lado de Rogelio Guerra Y me refiero De nueva cuenta A vivir un poco Vivir un poco Mis suscriptores El personaje de Andrea Santos Para Angeli Carragón En vivir un poco Es Es emblemático El personaje Que marcó Y consagró La vida De Angeli Carragón Que le recordamos Que le mandamos Muchos besos enormes A Angeli Carragón Y a Rogelio Guerra Que elenco Tenía vivir un poco Mis suscriptores Creo que Yo siempre que he hablado De vivir un poco Ustedes saben Que mi moza inspiradora Es maravillosa Y sin duda alguna Vivir un poco Es Es la joya Y que vino De la mano De la madrastra Después Que les digo Mis suscriptores Es Vivir un poco Yo quisiera Más adelante Hablarles de vivir un poco Porque se merece Un espacio Enorme Esta telenovela Para Angeli Carragón Porque Es una grande De las grandes Angeli Carragón En vivir un poco Hágamelo saber Aquí en el cajón De mis comentarios Y el pilar Y el sostén Que sostiene A este top Sin duda alguna Este pilar Tiene que ver Con una Gran Protagonista Que Gracias A la magia De TV Azteca Gracias A Todos los que Marcaron la carrera De esta gran Actriz Que es Angeli Carragón Y me refiero Al personaje De María Inés En mirada de mujer Mirada de mujer Angeli Carragón Tiene Una mirada de mujer Por eso Está en mi primera posición Creo que María Inés Es la esencia Es la magia De Angeli Carragón A mucha honra Y a mucha felicitación Yo le quiero agradecer Muchísimo Y mandarles una oración A Fernando Luján Y a Evangelina Elizondo A Mamalena Y a Y a Fernando Luján Definitivamente Ari Telch Bárbara Mori Este No sé Todo un conjunto De maravillas De actores En mirada de mujer Que polémica Tan grande La temática Que tiene Mirada de mujer Mis suscriptores De como Un hombre joven Se enamora De una mujer mayor Es de admirar La vitalidad Y la madurez Que tiene aquí Angeli Carragón Al interpretar El personaje De María Inés Que ustedes saben Que a mí La canción De Dime Interpretado Por Aranza Compuesta Por el maestro Armando Manzanero Que le mandamos Una oración Hicieron de mirada De mujer Un fenómeno Sin duda alguna Y que hicieron La segunda parte Pero lamentablemente Mirada de mujer A inicios De los dos mil Mirada de mujer Al regreso No funcionó Pero nos quedamos Con mirada De mujer Si te gustó Muchísimo Este top Por favor Este homenaje A Angeli Carragón Ya saben Que deben de oprimirle Y denle un poderosísimo Like si les gusta Y que Si queremos Que Angeli Carragón Regrese Porfa Denle manita arriba Si les gusta Que regrese Angeli Carragón Porque se merece Este homenaje Aquí En Chavix MX Yo les agradezco Mucho de todo corazón Que les haya gustado Mucho este homenaje A Angeli Carragón Y por supuesto Que nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Y nos vemos Nos vemos muy pronto